Y esto es D-Lex Electro-Cumbia No llores no mujer, quiero regresar al tiempo para no verte llorar, para no verte llorar Reparte ese corazón, correte así, no llores no mujer, no llores no mujer, quiero regresar al tiempo para no verte llorar Y esto es D-Lex Electro-Cumbia No llores no mujer, quiero regresar al tiempo para no verte llorar, para no verte llorar Reparte ese corazón, correte así, no llores no mujer, no llores no mujer, no llores no mujer, no llores no mujer, quiero regresar al tiempo para no verte llorar, para no verte llorar, para no verte llorar No me pierdo nada 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 No me pierdo nada